Bien, este es el cordón Tal cual se mostraba, por ahí imposible Allá vamos a la cascada, ahora vamos a entrar acá Y vamos a subir por allá me parece Y después nos vamos a ir para el norte Qué lugar, eh Vamos a entrar ¿Cómo viene el grupo? Bueno, buenísimo Acá venimos el culo